Las organizaciones de la sociedad civil con presencia en Guatemala, Honduras y El Salvador presentaron los hallazgos del informe sobre desplazamiento forzado interno por violencia en dichos países realizado a través del sistema regional de monitoreo. En los hallazgos del informe hay tres elementos que tienen que subrayarse. El hecho de la ausencia del Estado, la ausencia de los Estados en materia de garantía a nivel local y presencia territorial para atender el tejido social en nuestros tres países, en Honduras, Guatemala y El Salvador, es un claro conductor de violencia generalizada y detonante de desplazamiento forzado por violencia. El segundo hallazgo está determinado también en la falta de registro o el subregistro y la ausencia de política pública, proyectos y programas específicos para atender y proteger a víctimas de la violencia.